Bienvenidos a Donacción, el magazín semanal de contenidos sociales y de salud de la televisión canaria. Empezamos hablando con la doctora en psicología clínica y de salud, Alia Pérez, sobre los efectos psicológicos del confinamiento por el COVID. Laura Rodríguez llevaba años realizando labores de información y prevención para la salud renal desde una asociación y ahora, a título personal, sigue con esa labor solidaria. ¿Sabe usted lo que es en el cáncer de mama el Braca 1 y el Braca 2? Le toca el turno al primer zapping, titulado Corredora Loca. Con un integrante de Atletas Sin Fronteras hablamos sobre las dificultades para hacer deporte para las personas con algún tipo de discapacidad. Si hablamos de visión, ¿qué es la uveitis? Hacia el final del programa y con el gran Pepe Damaso hablaremos de tránsito espiritual. Acabamos con el segundo zapping, en el que veremos cómo unas gafas hacen que las personas vean el mundo de otro color. ¿Hemos salido mejores? ¿Hemos salido peores? ¿Hemos salido o algunos se han quedado un poco extraviados por el camino? Hablamos de ello con Alia Pérez. Creo que no hemos salido, creo que no hemos salido. A ver, hay muchas personas que sí, que han notado ese cambio tan brusco que supuso, sobre todo, el confinamiento, que digamos fue la cúspide de toda esta situación. Pero hay muchas personas que irán, digamos, saliendo de ese malestar o permitirán que ese malestar salga según vaya pasando el tiempo porque no han tenido tiempo de asimilarlo. O sea, la vida al final nos ha llevado, nos ha llevado, nos ha llevado y uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir llevando los niños al cole con mascarillas, con médicos, todo, ha afectado a todos los niveles. Pero sí es verdad que aunque hay personas que lo sienten y ya tienen pues ansiedad, depresión, diferentes trastornos, ataques, hay otras que todavía está escondido y que está empezando a surgir ahora. Los patrones de las personas que ya lo estaban pasando mal, curiosamente, a algunas les sirvió el confinamiento. Curiosamente, para algunas fue como un descanso del mundo exterior y de todas esas cosas que podía estarles produciendo ansiedad o estrés o, claro, fue un momento en el que hubo que ir hacia adentro y quedarse totalmente inactivos, por decirlo de alguna manera, a muchos niveles. Y eso, en muchos casos con los que yo estoy trabajando, ha ayudado incluso a parejas a estar mejor, ha ayudado a familias a reconstruirse, en otros no. En otros, obviamente, ha generado conflictos, pues bien, porque son, viven en casas muy pequeñas y eso ha generado que no tengan su espacio, que antes se encontraba ese espacio saliendo a trabajar, subiendo, yendo a los niños al colegio, etc. Entonces, ha sido curioso como para algunas personas te dicen, además, directamente, no, no, yo era feliz cuando nos confinaron, porque tenía, me dio la oportunidad de poder estar más cerca de mi pareja, ya nos discutíamos tanto, ya no habían tantos problemas, tuvimos tiempo de calidad o pudimos centrarnos en nuestras emociones y en nuestra vida. Y luego hay otras que el confinamiento, que son personas a lo mejor más externas, más sociales, más que sí que les afectó sobremanera. Tras años vinculada a una asociación para la prevención de la enfermedad renal, hoy día, Laura Rodríguez sigue adelante con cuanta información sea necesaria para que no se baje la guardia. Yo cuando llegué a la asociación, verdaderamente, yo estuve trabajando anteriormente, en lo que éramos de publicidad, siempre tenía una inquietud por hacer una labor, algo que pudiera significar que estabas haciendo algo por los demás. A mí, cuando me propusieron ir a la asociación, hombre, le diría que yo, si cuando empecé con ese tema, a conocerlo, todo lo demás, pues sí, la información era bastante, muchísimo menor, los avances, hombre, vamos, años luego, es decir, todo este tiempo ha avanzado bastante lo que es el tema de la enfermedad renal, la prevención, todo el tema de la donación, ha habido muchos cambios en todos esos temas. Pues todas las personas que en su momento, que estaban en diálisis, pre-diálisis, que llegaban y contaban su historia, pues bueno, te decían la experiencia que tenía, de cómo era en esos momentos todo el tema de la diálisis, cómo empezaron los tiempos, que eran los primeros que estaban consideradas una enfermedad de muerte, que te morías, vamos, era una persona que te decían, bueno, te damos la discapacidad o la incapacidad total y tal, una enfermedad de muerte. Hoy por hoy, aparte de que en esa época los avances que había, ya había la diálisis, pero se ha mejorado y afortunadamente una persona por una enfermedad renal que está en diálisis no se tiene por qué morir, es decir, esa persona esperando en la lista de trasplantes un órgano, pues puede perfectamente, dentro de lo que son sus sesiones de diálisis, que son tres veces de semana, puede estar cuatro horas, más su limitación en los alimentos, etcétera, pero sí es verdad que ha habido un cambio y unos avances y una serie de mejoras en todo este tema. Sí, la prevención es fundamental y creo, yo diría, me voy a atrever a decir que en los años que estuve trabajando nosotros fuimos prácticamente casi como dentro de nuestra asociación precursores en lo que fue la prevención, en lo que era en sacar esos puntos a la calle, en que las personas se tomaran la atención, supieran si tenían diabetes, pues todos los daños que le podían producir. Yo siempre he dicho, me siento como que hemos hecho muchas labores, que hemos abierto puertas a cosas que hoy en día ya se están haciendo también a otros niveles, tanto a nivel de sanidad, canarias saludables, etcétera, en la que ya se hace que las personas sepan también que pueden hacer ejercicio, etcétera. Eso es el gen que denomina al cáncer de mama, a la mutación del cáncer de mama, el BRCA1 y el BRCA2 es breast de mama y K de cáncer, y es el 1 y el 2 porque están localizados en diferentes sitios, en diferentes, en diferentes cromosomas, es decir, a diferentes sitios de los cromosomas. Claro que son acrónimos en inglés fundamentalmente de las, de lo que es la enfermedad que transmite. La densitometría fundamentalmente se empieza a utilizar en el control de las mujeres menopáusicas porque es a partir de la menopausia cuando se empieza a ver en la mujer fundamentalmente una pérdida de masa ósea que da lugar a que sean un espectro social importante de facturas, facturas de cadera que son invalidantes y que tienen mucho gasto social, gasto económico tanto en salud como en, en, en prótesis, en, en tiempo de baja, un montón de gasto. La osteoporosis se llama la enfermedad silenciosa porque no da síntomas hasta que aparece y aparece pues de la forma que menos nos gusta que es con una fractura fundamentalmente a nivel de cadera. Las fracturas osteoporóticas de la columna son por aplastamiento y lo único que puedes notar o puedes sentir es un aumento del dolor y una disminución de la estatura, pero eso no te, normalmente no te, no te conlleva un gasto añadido, ¿no? No como la, la fractura de cadera. Entonces es verdad que no solo es en la menopausia donde se produce esta, esta enfermedad, los varones alcanzamos nuestro pico máximo a, a la misma vez que las mujeres que está sobre los 25-30 años y a partir de ahí los varones empezamos una lenta pérdida de masa ósea, que está condicionada por la edad. Las mujeres por el efecto beneficioso de los estrógenos alcanzan el pico máximo sobre los 25-30 años y mientras están fértiles con las hormonas funcionando mantienen esa masa ósea hasta que cuando llega la menopausia hacen un pico de descenso, de caída brutal que es donde se igualan con la curva de los varones, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa pérdida tan acusada en la menopausia y dependiendo del ritmo de pérdida anual que se produzca puede, podemos anticipar la posibilidad de fracturas, de un riesgo incrementado de fracturas o no. La densitometría es la técnica que nos permite evaluar la masa ósea que tenemos y evaluar el ritmo de pérdida que se produce o el ritmo de respuesta a los tratamientos que se producen. ¡Gracias! 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 Hacer deporte si se tiene algún tipo de discapacidad no siempre es fácil, pero en Atletas Sin Fronteras ya están curados de espanto. Pues es una asociación que trata de promover el deporte adaptado, intentar que todo el mundo tenga la capacidad, el derecho, todos tenemos derecho a poder practicar deporte y entonces lo que conseguimos es, bueno, intentamos conseguir que todo el mundo pueda practicar deporte. Hay muchos medios para practicar deporte que mucha gente no sabe y en eso estamos, en que la gente conozca todos los recursos que existen y poder llevárselos a la gente. Por ejemplo, con la handbag, si no puedes mover tus piernas, pues puedes mover tus manos y puedes usar la handbag. El deporte te anima a todo, a seguir viviendo, a la vida llevarla mejor, a la alegría que te da poder relacionarte con más gente, es que te da la vida. Es un enriquecimiento personal el que consigue, no solo con estas cosas, sino con los talleres en los centros ocupacionales, con, por ejemplo, nuestra escuela de tecnificación en ADG, de natación, también tenemos otra en la que hacemos yoga adaptado en Candelaria, entonces hacemos muchas cosas y aporta muchísimo a nuestra vida. Que hay una inclusión real en el mundo del deporte, no solo que sea como es ahora mismo, que realmente no hay esa inclusión, sino es un poco las cosas apartadas para cada clase. Vivimos en un mundo en donde la economía manda y quien vende más genera más y entonces no tiene la importancia que debería de tener, porque el trabajo que hay detrás es el mismo o incluso más, porque aparte de, por ejemplo, el que nada, tiene que, aparte que tiene que lidiar con su discapacidad, tiene también que lidiar con las mismas cosas que los demás, como la técnica, los ejercicios de fuerza, sí que debería de haber un poquito más de reconocimiento, no solo de la sociedad, sino del ámbito gubernamental y todo. Yo nací con un cáncer, entonces ya al mes de nacer ya me lo quitaron, y entonces del tratamiento y de esa época y como eran las cosas, pues he tenido una serie de dificultades, por ejemplo, a mí me crecía la pierna un poquito más despacio, entonces tenía una dismetría que al final llegó a ser de 23 centímetros, una entrada en quirófano, por ejemplo, 25 veces y la última operación fue una aplastia de rotación y es una operación que es muy complicada porque se sustituye tobillo por rodilla y rodilla por cadera, entonces es un reto grande, tanto físico, como son las circunstancias y la recuperación y todo eso, como psicológico por verte ahí. Después de la operación pues empecé a nadar y ya luego poquito a poco te van entrando en el mundo de decir ¿y qué tal si compites? ¿y qué tal si vas bien? ¿sabes? Eso mismo te motiva y empiezas pues la natación tanto en piscina, que ahora estamos intentando en la escuela de tecnificación de ADF, pues acceder al campeonato de España, a ver si conseguimos mínimas, el grupito que hemos conseguido, y luego pues en mar abierto también, las travesías en mar abierto es lo que a mí más me llama la atención. El mensaje que querría mandar a las personas con discapacidad que nos están viendo ahora pues es que se puede hacer deporte, que existen muchos deportes para personas con muchas capacidades, entonces lo que pueden hacer es entrar a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web que es atletassinfronteras.com y ahí ya se pueden informar y ponerse en contacto con nosotros, que les vamos a explicar encantados que existen una variedad grandísima de deportes, desde natación, atletismo, senderismo, puede ser la bocha que es el deporte adaptado, que ahora estamos haciendo talleres en centros ocupacionales y tal dentro del proyecto Guaidir, entonces poder se puede y solo hay que tener un poquito de ganas. La uveitis es cualquier inflamación dentro del ojo, cualquier inflamación a cualquier nivel, la parte anterior, intermedia o posterior del ojo se llama uveitis, también puede haber una uveitis global que nosotros llamamos pan uveitis cuando afecta toda la estructura del globo ocular, pero eso es menos frecuente, la uveitis más frecuente es la uveitis anterior. Los síntomas son visión borrosa y dolor, dolor y fotofobia, o sea muchas molestias con la luz, eso obliga al paciente a acudir al oftalmólogo habitualmente primero al médico y después nos lo remiten al oftalmólogo. Las causas son múltiples, las causas pueden ser desde autoinmunitarias, o sea tu propio cuerpo genera anticuerpos contra ti mismo y entonces te va a causar una inflamación, pueden ser también de causas infecciosas entre las que tenemos la tuberculosis que todavía es prevalente en España, la sífilis o incluso la tosoplasmosis puede ser una causa de inflamación intraocular porque puede afectar a la retina y a la coroides. Y hay múltiples causas, es un abanico muy amplio, tenemos que hacer un estudio muy amplio al paciente, pidiéndole una serie de pruebas de reumatología y pruebas infecciosas. Lo que pasa es que la migraña tiene un dolor muy especial, es diferente y suele doler la cabeza, es pulsátil, molesta la luz, pero el ojo rojo no suele verlo, el ojo rojo es muy patognomónico de inflamación intraocular y sobre todo la fotofobia, la visión borrosa, ese dolor provoca que vayan al oftalmólogo habitualmente. El tratamiento es a base de corticoides, cortisona, corticoides tópicos, también midriáticos, midriáticos hacen que dilate la pupila, se relaje el dolor o se alivia el dolor y cuando es de la parte anterior del ojo, cuando es de la parte intermedia o posterior, ya podemos usar corticoides por boca. Corticoides por boca, a veces inmunosupresores cuando se mantiene la inflamación, que pueden ser la satioprina, la ciclosporina, el micofenolato, hay diferentes inmunosupresores que sirven para eso. Y después también existe la posibilidad cuando hay mucha inflamación durante mucho tiempo y si no se controla bien la posibilidad de añadirle un biológico. Son tratamientos muy eficaces y novedosos en la última década para ahora. Porque antes, por ejemplo, en la artritis idiopática juvenil, que es una enfermedad que afecta a las articulaciones en gente joven, que es inflamatoria y que puede afectar al ojo con inflamaciones intraoculares, al principio estos pacientes se quedaban sin ver, la uveitis es una causa de ceguera. Ahora, gracias a los biológicos, a estas nuevas terapias que se introducen subcutáneamente cada 14 días, estoy hablando por ejemplo del Adalilumab, podemos controlar muy bien la inflamación intraocular. O sea, que ha sido un revulsivo total. Hoy viene a nuestro programa el gran artista Pepe Damaso. Veremos qué es eso del tránsito espiritual. El yoga llegó como un concepto universal que hay de conocimiento del yoga, de que es muy práctico. Yo lo he hecho cuando he podido con algún especialista en algún momento. Es que la creación es meditación. Si hablamos de un artista consciente, no un amañado que dibuja muy bien, pero que no lee un libro, que no tiene concepto, que no se hace las preguntas de lo que es la vida y la muerte, que no tiene la paciencia de un momento de cerrar los ojos o tener el lienzo en blanco encima, para inventar un mundo nuevo que solo has hecho tú como un creador, porque somos seguidores de Dios en el universo. Entonces, es que la meditación es la propia pintura, es la propia creación. Cuando vemos un cuadro, a mí me hace mucha gracia que me dicen, ay, no lo entiendo, no se tarda de entender, se trata de comprender y de meterte de lleno en la espiritualidad de lo que el artista ha puesto. Si el artista es auténtico, pone espiritualidad. Y mi obra ha sido siempre un poco el más allá. Lo que no entendemos muchas veces en el arte es lo otro, lo que no controlamos, por puro, por Dios, por la pureza, por el vacío, por la nada, por la meditación. No. 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 No, no. 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 No, no. I agree, can you see me Camila. I agree. ¿No? No te voy a break it. He's frozen. Oh, no. Oh, no. Colorful to colorblind. I am colorblind. I don't know. These are special glasses. Your kids and I have been here that when people wear them on a card line, it's colored just like we all see. I can put these on and it'll correct your eyes so that you'll see how it's supposed to be. It's so clear. It's so clear. Daddy, you hate it? Look at the hat. Look at the hat. Oh my god.